Fuego Porque nosotros no venimos en son de guerra No matamos a nadie con nuestras letras Pero eso si a mi gente la respetan Porque si no los leones se sueltan Soy un soldado que desde su corazón Dispara rimas, mensajes y notas Sentidas melodías que desde lo profundo de mi alma brotan Mi misión principal es poder expresar Como siento las cosas Y expreso como siento yo, escúchame Cuando vamos a darnos cuenta que todos somos uno Y que todo aquello que hagamos tarde o temprano No llega de vuelta, aparece en el futuro Como fruto que la vida nos regala Y que brotó de la semilla que plantó cada uno Yo siembro respeto y amor Que la vida ya pagamos por lo que ella crea justo así Música con conciencia Espreso lo que siento y no se me traba la lengua Música con conciencia Que la pena y el dolor de los corazones alivian ¿Por qué? Nosotros no venimos en son de guerra No matamos a nadie con nuestras letras Pero eso si a mi gente la respetan Porque si no los leones se sueltan La galaxia, gracias a la ala Ya la derrata, nada igual Y da agua a la gente mala Quiero escapar de un mal sobre el mal Volar sin alas Como las aves, los aviones, el viento y las balas Se necesitan, sé de que otros seres necesitan Sé de que se quitan, sé de que otros seres no critican Sé de que se quieren, sé de que sé de que incitan Hacer seres sinceros sin ser seres pa' su vida La música es bella, no deja huella Del refuegos que tenemos Ella misma lo sella No se asusten Necesito a la mamá de aquel que por la mía me pregunte Música con conciencia Expreso lo que siento y no se me traba la lengua No, tírica comprometida Que la pena y el dolor de los corazones alivian Porque nosotros no venimos en son de guerra No matamos a nadie con nuestras letras Pero eso sí, a mi gente la respetan Porque si no, los leones se sueltan Que no se te olvide Música es Mi pasión